¿Cómo andan amigos? Bueno, hoy vamos a subir un video un poco distinto. Vamos a reaccionar al ejército mexicano, las formas que tiene el ejército de confrontar a la delincuencia. Vamos a saber un poquito sobre este tema y, bueno, me interesó bastante y cuáles son las formas, o mejor dicho, de qué forma enfrenta el ejército mexicano la delincuencia. Bueno, enfrentamiento entre el ejército mexicano y un grupo de la delincuencia organizada. Obviamente, esto es la realidad y no es una película de ciencia ficción. Así que vamos a ver qué es lo que pasa acá. Muchos tiros. Muchos, muchos tiros ya. Aquí podemos ver cómo los integrantes del ejército mexicano en todo momento respetan los derechos humanos y garantía de los delincuentes. Y no hacen uso excesivo de la fuerza. Eso está muy bueno porque es como que tienen un código de honor, ¿no? Que, si bien al delincuente que está o desarmado o se rinde, directamente no le disparan. Bajan las armas y, bueno, obviamente se procede con el procedimiento de arresto, lo que sea. Pero es algo muy bueno. Es de resaltar eso porque no todas tienen códigos de honor. No todos los países, no todos los ejércitos. No tiros, no tiros, no tiros, no tiros, no tiros. Claro. Se rindieron bien. Se rindieron bien. Vea, ahí como dice, se rindieron bien. Se rindieron bien, tiene razón. Ya, 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 no les tiros, no les tiros, ey. Bájate tú también, ey, bájate, no te vamos tiros, bato. Claro, que quedó uno entre del alto. Tranquilo, bato, tranquilo, no se bose nada. Y obviamente sí tiene miedo de salir. Bájate, 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 ya, ey, ya, tranquilo. Bájate, 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 bájate. Ey, ey, ya baja tu arma, baja tu arma, ya no les apunten. No les apunten, no les apunten. Ya, ya, tranquilo. Tranquilo, bato. Ey, el jale fue en buena ley, el jale fue en bien a ver. Hay que ser honorables, caramba. Ya, tranquilos. Hay que ser honorables. Somos elementos del ejército mexicano. Hay que ser honorables. Se procede a desarmar a los delincuentes. Mira, retírales de la pistola que tiene este individuo ahí. Con calma, con calma, con calma. Tiene una pistola ahí, una arma corta. Retíresela. Proceden a sacar, a desarmar a los... Un aglopio, me parece que hizo. Sácala, sácala. Dale. Sale. A ver, otro. Alimentale la pistola, ¿no? Dale. Dale. Sale, 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 sale. Tranquilo, tranquilo. Sanidad, sanidad, apoya, apoyo, apoyo de volada. De volada, este chavo tiene un razón. Sale. Un razón ahí. Claro, está herido. Tú tienes, tú tienes un go... Este ahí, ¿verdad? Un go... Tranquilo, tranquilo, ahorita, bato. Ahorita, te... Se brinda la atención médica a presuntos delincuentes del crimen organizado. El ejército mexicano los atiende conforme a los protocolos de actuación. Siempre respetando los derechos y garantías individuales en las personas en detención. Les brindan apoyo médico y tal. Se está proporcionando apoyo médico aquí a las personas que se aseguraron. Ahorita, en la que ya estén entendidos, los vamos a poner en un lugar más seguro. ¿Sí? Bueno, era un video corto, muy interesante la verdad, saber un poco cómo era el funcionamiento, cómo procede el ejército mexicano ante estas cosas, ¿no? Lo que yo para empezar resaltaría es los códigos de honor que tienen, que la verdad que están muy bien y son de resaltar, como la asistencia médica, obviamente respetar que una vez que están desarmados los delincuentes ya no efectuar ningún fuego cruzado ni nada. La verdad que hay que estar muy bien entrenados, hay que tener mucho coraje me parece para enfrentar así a los tiros como se veía al principio del video, que ya apenas arrancaba el video estaban a fuego, a fuego directo, a fuego cruzado, hay que tener mucha valentía me parece para estar así de frente. Vamos a dejar acá el video y obviamente si les gustó el video dejen like, comenten a ver qué les pareció a ustedes el video y nada amigos nos vemos en el próximo video, así que... ¡Gracias!